Un francés, un galés. ¡Cólo todo, Iriz! En 15 segundos, tu whole world va a convertir en negro. ¿Qué pasa, chicos? ¡No te preocupes, Boyle! Esto no te preocupa. Cuando un hombre con voz de cantante me dice que me preocupa, me preocupa siempre, Boyle. Mira, este patiño robó nuestras armas. Tentó a robar nuestras huesas. La ley es claras en el tema. Nunca robé nada, señor. Nunca hice nada en mi vida. Si ese francés está jugando con el pueblo, tiene una mente efectiva. ¡Pues, hermano! De todas, todos tienen huesas ahora. No hay nadie que quiera morir. Dejad de ellos. ¿Quién crees que eres, Boyle? El caballero? Mi voz está empezando a caer en mis nervios, Boyle. Y tú estás en mis nervios. ¡Sí! ¡No hay nada que quiera! El señor Nigel West Dickens dijo que me ayudaría a encontrar una arma de armas. Y desde que acabo de salvar tu vida... No puedo agradecerle a ti por cuidar de esos dos degenerados. No hay nada que confundir. Peor en personal hygiene. No hay nada que definir las cualidades de un señor. ¿Qué tal con la arma? Sería mi placer. Es una granja de gobierno. Será un viaje más grande, pero vamos a llegar pronto. No hay nada que hacer. Seguidme, hombre. Vamos a acabar con esto. El salón me llamó. Vamos, entonces, vamos a buscar este coche. ¿Cuál es tu nombre, amigo? John, John Marston. A stroke of luck you came along, fella. I thought I'd drunk me last breakfast there for a second. Who were those five specimens of humanity? They was me only friends in the world. And boy, am I glad to see them bastards dead. We all met on the boat over a few years back, we did. Thickest beans ever since. And that's right there was the problem. Is it normal for friends in Europe to drown each other? Never trust a Welshman, me pa always told me. And he got his throat slit so he should know. The kind of fellows who steal an acorn from a flying stall. Come on, do you want this one or not? Faster! I think the horse has become a gilipollas. Now... Wow, wow, wow. No solo the horse, no solo the horse. Gracias. 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, ¿qué es eso?! No está aquí. ¡Ese saco de maldito! ¡Vamos! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de mí! ¡Vamos aquí! ¿Dónde está esa máquina, Irish? ¡Oh, Sr. Marston! ¡Vamos a encontrar uno! ¡Vamos a encontrar uno, Irish! ¡Nos estamos juntos! ¡Vamos! 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 Anda, Floyd! Y yo quiero comprarles una bebida, quiero decirte lo que significa para mí, lo que especiales es. Y quiero decirte que si no produces una arma de gatlinga dentro de una hora, esperas que te has sido matado ahí. Es el whisky, señor. Me da la memoria de una nueva bebe, tan inocente como puede ser. Esto me hace violento. ¿Vamos a ir a buscar esa arma, señor? Sí, hagámoslo. No es un hombre que le da fácilmente, ¿eh? No. De hecho, no. No, 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 no. ¡Nos vemos! Tienes que estar en algún lugar entre morir y morir, si intentas cruzarme de nuevo. No es nada así, señor. Mis intenciones eran puras. Yo lo juro en mi pobre madre. Solo me siento confuso de tiempo a tiempo. Honestos errores. Si hay alguna más confusión, voy a terminar con lo que tus amigos en Armadillo empezaron. Dios mío, eres un impaciente. ¿No? ¿Dónde está la arma, Irán? He oído que algunos mineros han estado blabando sobre una arma de la máquina. Aparentemente, lo han sacado en Gap Tooth Breach. Vale. No, los mineros no nos ven. Yo todavía no sé qué mineros quieren con una arma de la máquina. Mineros siempre son malos. Seguirán demasiado tiempo sin la luz y la luz, y eso empieza a jugar con tu mente. Nunca he escuchado tanta mierda que salga de una boca. Solo te digo lo que escuché. Oh, y necesitaremos un vehículo o algo para salir de ahí. Esa arma es más pesada que la muerte. ¿Y cómo se supiera moverla por la misma vez? Esa arma es más pesada. Ya. Aquí estamos. Vamos a parar aquí un momento para ver la ley de la tierra. No. 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 Lo que se ha hecho es que lo ha hecho. Estas despegando, establezca tu negocio o se mueve al lado. ¡Intruder! ¡Cover! ¡Tienes que correr! ¡Puedes aún correr! Eso lo he hecho de menos en el 2, tío. Por poder disparar las armas y que... Que funcione, ¿sabes? ¿Tampoco he pedido mucho? ¡Tío, ese gritito, tío! No me acuerdo como se llama. No me acuerdo como se llama. ¡No me acuerdo como se llama! Hombre, no ha sido la mejor idea Otro con malas ideas Ha sobrevivido Un tipo duro de error Vale, este es el ascensor Un tipo duro de error Un tipo duro de error Un tipo duro de error Vale Continuemos Un poquito más ¿Qué pasa? Vale Y el ult... Adiós Bien Ahora si Bien Vale Vale Ok. Oh, ahí está. ¡Qué hermosa arma! El propio arma de Dios. ¿No es así? Nos he sacado un plato borrado para la izquierda. ¡No te dejes ir de ella! ¡Es una hermosa! Tengo que ir por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. ¡No! Maravillosa jugada. ¡Vamos! Un corto que llegamos ahora y tendremos a este pedazón ejecutivo entregado a Old West Dickens. Justo asegúrate de que no se caiga en el camino. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Río Bravo No tengo puta munición, tío Tengo un hermoso revolver Catleman Que mata de dos tiros a la cabeza Funcional Funcional Bueno, a los NPCs que yo sepa me los mata de uno, pero... No mejora mucho más, la verdad ¡Vamos! 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 Voy a hacer algo, lo que me descargo en todos los hombres inteligentes y razonables. Es un acto sincronizado para ti. Pero, señor, antes de actuar sincronizado, permítanme actuar sincronizado y vender algunas de mis compras. Justo. Bien, señor, ven y vamos a visitar algunos de nuestros buenos amigos en el otro negocio que tenemos aquí en Plainview. Los hombres necesitan toda la ayuda que pueden tener. Vale. Poco sospechoso. Tengo un compañero que le vendría bien lo del lúmbago. Es mi tío. ¡Curri! No, no corras tampoco. Ahora sí. ¡Curri! Sí. 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 ¿No podemos hablar sobre esto? ¡Vamos! ¡Nos nadie necesita morir sobre esto! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ah! Perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 Me impresiona con la velocidad con la que un grupo de hombres puede convertirme de pasivos a los muertos de muertos. Estoy impresionado con la que nos hemos terminado de matar ahí. Sí, tal vez que deberíamos de arruinar el tonico durante un periodo. ¿Qué decir que intentamos la mano en la carrera? Si hay una carne en Ratzkeller. Estás intentando mi paciencia, señor West Dickens. Bueno, me siento, querido amigo, pero soy solo un abogado de los elixir exóticos, no la guerra de Estados Unidos. Perdóname si las cosas necesitan tiempo para preparar. ¿Dónde está? Y corto. ¡Mamá! ¡Mr. Marston! ¡Qué maravilloso verte, señor! ¡Qué maravilloso! ¿Estamos listos? Sí, señor. Casi, señor. Muy cerca, señor. Necesito un poco de dinero para obtener un poco de hardware adecuado a mi viejo trojanos aquí. ¿Qué? No importa, señor. Yo solo puedo presumir que no has disfrutado los beneficios de una educación clásica. Así que no voy a tomar unbrajo si algunas de mis ilusiones salen sobre tu cabeza, señor. No voy a decir que te entiendo, pero voy a empezar a hacer que tú entiendes a mí. O sea, ya que hacemos esto ahora mismo, o voy a poner un boleto en ti y seguiré con mi día. Por favor, sabía que tú eres un hombre violento, señor Marston, pero no pensé que tú eres un estúpido. Necesitamos dinero para obtener mi carácter, para convertir un vehículo simple de transporte en algo más subterfúntico. Y estoy hablando de cómo vamos a obtener ese dinero. Ahora sé que vas muy bien. Así que ven, señor, a Rathskuller Fork. ¡Vamos, mi querido chico! ¡Te mostraré el camino! A ver, ¿qué te crees? Te voy a aprovechar para contestar un WhatsApp. ¿Cómo estás, John? Ok, todas las cosas consideradas. Espero que podamos pasar hoy sin entrar en otro ejército de tus clientes satisfeitos. ¡Vamos y hacia adelante! No me he dejado dejar la estúpida de la estupidez del proletario derralar mi llamada en la vida. No hay nada estúpido. Yo diría que te vieron justo a ti. Ah, antes que el conocimiento salga, mi querido chico. Todo el mundo sabe que eres tan chico como un hombro de hombro, Wes Dickens. Yo reconozco esa implicación, John. No estaba impulsado, estaba diciendo. Si eres un negocio tan exitoso, ¿qué estás haciendo viviendo en una caja? Delicioso de Dickensian, ¿no? Si lo dices. ¿Tienes conocido con el concepto de filantropia, John? Estoy sorprendido que tú eres. Oh, no hago nada de esto para mí mismo, John. Espero que te sientas eso. Un poco. Un poco. Un poco. Tienes que entender lo que está en cuenta aquí. Lo sé, John. Lo sé. Lo sé. Solo ganamos esta carrera y estaremos listos. Te doy mi palabra. Ahí está el reto de la caja. ¡Adiós! Ahí está el reto de la caja. Sí, está el reto de la caja. Vale. 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 Perdone de David. Vamos un poco acento. Te quedas, gracias. Tienes audios, Junte, muy bien. Así que debes ir a la caja. Y dónde van a ir. Ahora tengo el caballo En teoría mi caballo es el mejor de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Es un combo de larga en la puta carrera, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, pobre perro! ¡Suscríbete al canal!